¿Estoy en vivo? Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata, sin mostrar imágenes por tema de copyright, y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro acá, me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Bien, dice... Melisa humilla a Sonia por tener granos en la cara. Bueno, les cuento. A Sonia todos los días le salen barros en la cara, pero el tema es que ella no puede maquillarse porque la madre dice que le va a ir peor, así que tiene que ir así a la escuela. Cuando Sonia va a la escuela, hay una chabona que se llama Melisa y se dedica a burlarse de ella porque tiene granos en la cara. Bien, así que bueno, después ya Sonia vuelve furiosa a la casa y discute con la madre. Bien, ya que cree que la dermatóloga no le está dando el tratamiento correcto ya que cada vez le salen más y más granos. Bien, Mateo en el cole al otro día ve a Sonia sola, bien triste, así que se acerca para decirle que, bueno, que se quiere juntar con él y bueno, empieza a llevarle flores y... Esperen que hay un ruido raro. Guau, ni idea. Ni idea, bueno, solo sé lo de capítulo. Bueno, la cosa es que empieza a regalarle flores este Mateo y bueno, la empieza a seducir. Así que bueno, lo que hace es decirle para ir al salón de química y bueno, le dice que quiere andar con ella pero es todo mentira ya que Melisa le dijo a Mateo que la seduciera para burlarse de ella y bueno, le termina diciendo cosas y la humilla en pleno salón de clase frente a todo el mundo. Bien, como Sonia es motivo de burla, bueno, ella se va llorando a la casa. Al otro día Sonia va al cole y golpee, ya saben la palabra, a Mateo por todo esto que le acaba de hacer y por la humillación, así que por todo esto terminan suspendiendo a Sonia, perdón, suspendiendo no, expulsando definitivamente a Sonia del colegio. Encima que es la burla de todo, termina siendo ella expulsada en vez de expulsar a la otra, está bien, solamente hay, ahora ella se enojó porque se defendió y ahora ella es la mala, pero bueno, no diré nada. Si quieren ver de qué trata esto y en qué va a terminar, véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta, ven con imágenes en el canal de YouTube de ello porque yo muestro acá, me monetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 2. Sonia ya creció y prepara su Ben-1 en contra de Melisa. Bueno, les cuento. Pasan 24 años de todo lo que yo ya les conté en la parte 1 y ahora vamos a la parte 2. Bien, pasaron 24 años. Bueno, Melisa ya creció y disfruta con su marido y su hija, bien. Y ella va a ir a comer a un restaurante, bien. Melisa ya de grande va a comer a un restaurante donde Sonia está trabajando. Sonia reconoce a Melisa, pero Melisa no se acuerda de ella, ya que no se acuerda de que se burlaba. Así que Sonia prepara la venganza. Sonia en el restaurante prepara una comida y esa comida tiene un preparado especial y se la termina dando Sonia, ya que trabaja en el restaurante. Así que bueno, todo muy bien. Melisa come en el restaurante, pero ya cuando llega a la casa le termina dando un paro y ella termina falleciendo, bien. Bueno, por todo lo que pasa, el padre de... Perdón, la hija de Melisa, que se llama Melina. O sea, Melina y el padre ya entierran a la madre, hacen el velorio. Y bueno, obviamente se les cae el mundo y dicen que se van a apoyar para salir adelante con todo lo que está pasando, bien. Pero bueno, destrozados los dos. Como el ex... Perdón, el que era marido de Melisa está vivo. Su esposa fallecido. Bueno, va a un bar en donde Sonia, bueno, le hice para hablar. Y bueno, ahí terminan hablando ya que Sonia le termina diciendo a Mateo que, ay, que conocía a Melisa, ¿no? Y esto le empieza a caer bien. Mientras tanto, bueno, el padre de Melina, que Melina es la hija de Melisa, el padre de Melina se anda conociendo con Sonia. Así que Melisa... Perdón, Melisa es la fallecida. Melina, la hija de Melisa, empieza a sospechar cosas feas del padre y cree que todo esto es muy rápido. Que cómo puede ser posible que olvidó tan rápido a la madre y ya esté andando con otra persona, perdón. Y entonces es cuando empiezan los problemas. ¿Quieren ver en qué terminan todo esto? Veanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.